Llega en el momento equivocado Y me avista con delay Pero ahora no me va bien Es cuando hay que desvolver Pero vos estás en el momento equivocado Y yo te muestro como es Hasta la próxima vez Y aunque todavía me guste un poco Para ser un sabor Lo que no pasó Ya pensé lo que no fue Ya se fue Y aunque todavía me guste un poco Para ser un sabor Lo que no pasó Ya pensé lo que no fue Ya se fue Y aunque todavía me guste un poco Para ser un sabor Lo que no pasó Ya pensé lo que no fue Ya se fue Y hay algo que vi, yo sabí, yo ya te viví Y aunque todavía me gustó un poco Algo que vi, yo sabí, yo sabí Algo que vi, yo sabí, yo Algo que vi, yo sabí, yo Algo que vi, yo sabí Llegado en el momento equivocado Y no la ves, tengo la vida Pero hoy, dame lo bien Es cuando es, de ti es volver Y ahora puedo sentarse en el momento equivocado Y yo te encuentro como es Hasta la próxima vez Y aunque todavía me gustó Algo que no pasó, ya pasó Lo que no fue, ya te fue Y aunque todavía me gustó Para pasar, ya fue Lo que no pasó, ya pasó Lo que no fue, ya te fue Y hay algo que vi, yo sabí, yo Y aunque todavía me gustó, ya te viví Y aunque todavía me gustó, ya te viví Y aunque todavía me gustó, ya te viví No sé, ya te viví Ya te viví Y aunque todavía me gustó, ya te viví